Rudy Ugreira se había ido a beber con los amigos de Ranoa. Se dieron un megaswape y nadie sabía de nadie. Y las mujeres, también, aprovechando que no estaba Rudy Ugreira, se habían dado un megaswape y tampoco sabía de nadie. Todo el mundo se dio un jumazo. ¿Qué pasa? Al otro día despierta Rudy Ugreira, tirado en la cama, entre hombres. Despierta Rudy Ugreira, si así, Zanova de un lado. ¡Ay! Se asusta. Y dice Rudy Ugreira, ¡tac! Click del otro. Y dice, ¡ay, Rudy! ¡Ay, Dios mío! Lo hice, pasé esa línea con los muchachos. Pero cuando hace Rudy Ugreira así... No, espérate, espérate, me acordé, me acordé. Era siendo el guante que estábamos, dice Rudy Ugreira. Era siendo el guantelete que estábamos, dice Rudy Ugreira. Tranquilo, no me han partido las nice. Te para Rudy Ugreira, ve el guante y dice, ¡no, no, no! Este guante está bien. Y esta modificación que le hicimos ahora, tiene una vaina para yo poner una piedra, tiene magia y de todo. Y también se tira, dice Rudy Ugreira. ¡Wow! El guante se tira. Puedo tirar el guante y de todo. O sea que con este guante ya tengo ahora más poder. Ya, con esta prótesis y toda la vaina. Zanova había estado de acuerdo y también Cliff que iban a trabajar para mejorar la armadura. Así que todo bien. Está Rudy Ugreira, se tira magia de... Siempre se me ve esa palabra. Se tira la magia para quitarse el humo. Esa palabra me complica cuando estoy en vivo. Cuando estoy solo la digo bien. Ok. Se tira Rudy Ugreira la magia para quitarse el humo. De desentoxicarse. Se me va esa palabra, señores. Cuando estoy en vivo nada más. Ok. Rudy Ugreira se tira la magia, señores, y se para. Y deja aquellos dos muertos de un humo. Deja aquellos dos muertos de un humo ahí. Rudy Ugreira va para su casa. Dice Rudy Ugreira, se van a quitar conmigo las mujeres. Porque me fui a beber romo y no le dije nada a ella. Bueno, pues qué pasa. Dice Rudy Ugreira, yo soy un macho. Yo soy el macho de la casa. A mí nadie puede decirme nada. Cuando llega Rudy Ugreira, Rudy Ugreira y se encuentra a Aisha. Y le dice a Aisha, ¿y dónde está la mujer de aquí? Dice Aisha, estoy aquí ya, man. Porque abusaron de mí. Ajá, ¿qué pasó? Estas mujeres se pusieron a beber anoche y todo el mundo me vio. No estaba en su escuela y yo estaba aquí y me dormí temprano. Y a mí nadie me brindó ni un traguito de romo. Todas esas mujeres se jaltaron ese romo ella sola. Y a mí no me ofrecieron ni la hora, dice Rudy Ugreira. Guau, qué abusadora son estas. Sí, lamentablemente. No me dieron nada y vivieron romo. Dice Rudy Ugreira, ok, está bien, la mía de apertala. Pero cuando Rudy dice, se voy a ir a apertala, está bajando Eris la escalera. Le dice Rudy Ugreira, Eris, mira, aprovechando que tú estás aquí, muchacha. Yo quiero pedirte un favor. Yo no sé si te molesta. Quiero que tú y yo hagamos como en los tiempos de antes. Sí, ¿cómo así? Yo quiero que tú y yo, como en los tiempos de antes, cuando éramos Ruiger, tú y yo entrenemos a los palos. A los palos. Yo quiero ver en una sesión de entrenamiento quién de nosotros es más fuerte, de verdad, verdad. Para que todo el mundo salga de la duda. Dice Eris, diablo, yo estaba loca porque comprobáramos eso. Dice Eris, es que no me aguanto la gana. Estoy loca porque comprobemos quién es más fuerte de tú o yo, dice Rudy Ugreira. Sí, sí, dale. Agárralos a los dos muchachos y salen para el patio a entrenar. Dice Rudy Ugreira, óyeme, no es por nada. No te encojones conmigo, pero voy a usar todo mi poder. Me doy la armadura. Lo único que no tengo es la armadura, pero te voy a dar con todo. Dice Eris, como tú quieras. Tírala. Haz lo que tú quieras, dice Rudy Ugreira. Dale. Que comience. Cuando Rudy Ugreira iba a decir el combate, ya Rudy Ugreira había visto como Goku. Cuando Goku se desaparece, así la sombra. Cuando Rudy Ugreira... Que comience el combate. Pan. Se acabó. Se acabó. Ya Rudy Ugreira estaba en el piso inconsciente. Hubo que darle dos horas, echarle un jarrito de agua para que se despertara. Pan. Rudy Ugreira dice, espérate. Dice Rudy Ugreira. Diablo, pero yo me acuerdo que cuando yo dije que comience el combate, yo vi que tú te desapareciste. Y que el cuerpo no se te movía. Y yo nada más sentí el fuetazo. Le dijo Rudy Ugreira. No, pero está bien. Hay que seguir entrenando porque yo estoy entrenando para mejorar. Así que vamos al round 2. Dice Rudy Ugreira. Eh, voy a atacar con magia de verdad. Dice Rudy Ugreira. Magia de Ranoa. Fuego. Boom. Eris le gana. Magia de Ranoa. Lluvia de agua. Es calcha. Boom. Eris le gana. Dice Rudy Ugreira. Coño, voy a ir en serio contigo. No quiero regresar contigo. Pantano. Boom. Eris le gana. Dice Rudy Ugreira. Oye, voy a ir de verdad en serio con el hechizo que me enseñó Rosy. Relámpago. Eris se agarra de la espada. Aguanta el tornazo. Boom. Y le gana. Eris le gana, Rudy, de toda la manera. Dice Rudy. Mierda. Dice Rudy. Mierda, coño. Deja esa vaina. Dice Rudy Ugreira. Deja esa vaina. Deja esa vaina. Y vamos a aplicar un par de peligrí. Porque así no se puede. Dice Rudy. Deja esa vaina. Deja esa vaina. Deja esa vaina. Y así no se puede. Le dice Eris. Mira, Rudy Ugreira. Tú tienes que aprender a pelear cuando tú vas a pelear con gente profesional. Tú tienes que aprender que en el mundo hay gente más dura que yo. Y que todavía tú no le das ni por la costilla. Viene Eris y le dice. Yo me acuerdo que yo no era así. Dice Rudy. Sí, porque tú has cambiado mucho. Tú eres una chamaquita desesperada y que sentía la vida. Y le dice. Sí. Yo era así. Hasta que el dios del filo me buscó el emperador del norte que se llama Auvers. Dice Rudy. Ey. Rudy. Digo ese nombre. Ese nombre, Yoko. ¿Dónde es que yo he oído ese nombre? Sí. Yo era una chamaquita desesperada que a todo el mundo le caía a golpe. Hasta que el dios del filo me buscó un tipo que se llamaba Auvers. ¿Qué pasa? Auvers. Auvers me entrenó a mí. El dios del norte, Auvers, me entrenó a mí. Y él me enseñó a yo tomarlo con calma y cómo era que se peleaba el estilo del norte. Porque yo era una chamaquita que desde que yo veía a alguien yo no sabía controlar mi furia. Yo no me controlaba y yo atacaba con todo. Pero el emperador del norte, Auvers, me enseñó a mí a controlarme. Y ese estilo calmado lo tiene él. O sea, que hay gente que pelea más duro que yo. Y dice Rudy, mierda. Dice Rudy, mierda, manito. Pero ese Auvers del que ella me está hablando a mí. Según lo que dice Orsted, puede ser uno de los tigres que están allá en el camino con los que tenemos que pelear. Él y el dios del agua que se llama Reira. Entonces Eri me está diciendo a mí que él fue uno de los que le entrenó a ella. O sea, que él es duro, durísimo cuando viene más duro que Eri. Dice Eri, sí, el emperador del norte, Auvers, fue uno de los tigres que me entrenó a mí. Dice Rudy, qué problema. Dice Rudy, yo tengo que aprender a pelear con gente dura, pero ya. Dice Rudy, eso es para allá o me van a partir a Nice en el camino para allá. Dice Rudy Ubreira, ok, Eri, gracias. Vamos a seguir entrenando todos los días antes de yo irme y vamos a practicar. Pero yo tengo que hablar de esto con la mejor del mundo, la diosa. La única que sabe cómo se mueble en la tecla en Ranoa y en el mundo. Adivinen de quién estamos hablando. Adivinen de quién estamos hablando. ¿Quién es la maga más poderosa de Ranoa? La maga que todos lo saben, Ranoa. La madura de Ranoa que todos lo saben. Dice Rudy Ubreira, óyeme, yo voy a ir a preguntarle a Roxy cómo se pelea, cómo se pelea con los tigres que son más duros que tú. Porque Roxy es la maga más dura de Ranoa a la que todos lo saben. Agarra a Rudy Ubreira y va a poner Roxy. Le dice, Roxy, mira, yo quiero hablar. Sí, Mico Roxy, John Roxy. Mico Roxy agarra a Rudy y va a ir a Mico Roxy y le pregunta. Roxy, mira, yo tengo un problema que me está pasando a mí una cuestión. ¿Cómo yo peleo con unos tigres que son más duros que yo? Y dice Roxy, ¿te va a parecer increíble la respuesta? Le dice Roxy, ¿te va a parecer increíble la respuesta? ¿Cómo debería pelear un mago según tú? Le dice Rudy Ubreira. Según yo, nosotros los que tiramos magia, como tú y como yo, tenemos que pelear de lejos. Le dice Roxy, sí, pero va a llegar un momento donde te van a corralar. ¿Por dónde hay que atacar a gente? Dice Rudy Ubreira. De parda. Y para que eso se logre, ¿cómo tú tienes que hacer? Si Rudy Ubreira, yo no estoy medio perdido ahí. ¿Cómo lo hago? Le dice Roxy. Haciendo lo contrario a lo que todo el mundo piensa. Dice Roxy, dale para adelante. Y asegúrate de que fallen. Pero cuando fallen, brega, que van a estar de pardo. Le dice Roxy. Y mierda, qué consejo le dice Rudy Ubreira. Practica eso. Practica eso con Eris. Qué fuerte. Va a ser difícil. Pero cuando ella tiene para adelante, equiva alguno. Pero no todito lo equive. Tiene que darle para adelante. El que se tenga fácil, equívalo y acércate. Los fundazos que son fuertes, trata de que no te desgranen del primero. Pero los otros, trata de equívalo y acércate. Trata de que te queden de parda los que son fuertes. Y bregale, dice Rudy Ubreira. La mejor de todo el tiempo. La mejor. Por eso que usted es mi maestra. Por eso que usted es... Coño, cuando yo hablo de usted, hablo maravilla de usted. Usted es mi maestra. Le dice Rudy Ubreira. Por eso que usted es mi maestra. Y le dice Roxy. Mira, siéntate aquí. Yo voy a hablar algo. Quiero hablar contigo. Quiero hablar contigo. Hace mucho tiempo. Ahora que tú te vas, yo quiero que decidamos el nombre del muchacho que yo tengo aquí. El muchacho o la muchacha, porque yo estoy preñado. Y ya yo veo que van a ser antes de que tú llegues. Dice Rudy Ubreira. Y aquí todo el mundo no dice que eso es mala suerte. Dice que tú ponerle un nombre a un muchacho antes de tú ir. Dice que eso te da mala suerte antes de tú ir de ponerle un nombre a un muchacho. Dice Rudy Ubreira. Dice Roxy. Mentira. Esos son estos pendejos que creen en eso. Yo no creo en eso. Nosotros los migul no creemos en eso. Nosotros los migul ponemos el nombre y ya. No creemos en eso. Eso es mentira. Dice que usted se vaina. No, no, no. Póngale el nombre. Dice Rudy Ubreira. Y tú estás de acuerdo con que yo elige el nombre. Le dice Rudy Ubreira. Tú vas a dejar que yo le ponga el nombre al muchachito o a la muchachita. Le dice Roxy. Oye, como papi. La vaina. Mi rey. Tú sabes que yo no soy muy amorosa. Lo mío no vaina. Pero papi, yo soy tuya. Dice Roxy a Rudy Ubreira. Papi, yo soy tuya. Tú eres tuya. Tú eres tuya. Tú eres el que sabe aquí de mi vida. Eres tú, Romeo. Tú eres tuyo. Yo lo que tú digas eso es. Porque aquí nosotros tenemos que hacer lo que diga el don de la casa. Y todo eso es tuyo. Lo que es mitad y mitad es el bebé que está aquí adentro. El bebé es mitad tuyo y mitad mía. Pero yo soy tuya, mi rey. Yo te pertenezco. Le dice Roxy. La diosa del roxismo. Sí, señor. Entonces viene Rudy Ubreira. Y dice. Guau, mamichula. Vamos a ponérselo el nombre. Dice Rudy Ubreira. Mira, mira, el nombre real mío, el que está en la cédula, el que está en el ID, dice Rudy Ubreira, el del ID, el del ID, el oficial, el que me puso Rifugin, dice Rudy Ubreira, el que me puso Rifugin, el que está en el ID, en el arte de nacimiento, en la ciudadanía, es Ludiu Ubreira. Ludiu con L, con L. Ludiu Ubreira. Yo me llamo Ludiu Ubreira. Pero aquí en Latinoamérica me conocen como Rudy Ubreira. Entonces el nombre mío es Ludiu y el nombre tuyo es Roxy. Vamos a buscar un nombre que rime con esos dos. Viene Rudy Ulapega, pa, 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 L, U, L, U, un nombre U. Luco, dice no, 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 pega. Ven acá, Luco, dame un Luco. Está como jodón, dice Rudy Ubreira. Dame un Luco, dame un Luco. En República Dominicana es una vaina muy fea, señores. En República Dominicana es un Luco. Está jodón. Dice Oliver, qué dominicano. Los dominicanos en la casa, ¿me entiendes? Un Luco, señores, para que no se queden ustedes con un nombre... Para que no se queden en el aire ustedes. Cuando te dicen un Luco, es... ¿Qué te digo? Un... ¿Qué te digo, señores? Oliver, dile tú una palabra más fea. Comérselo con la boca. Ustedes entienden el qué, tú me entiendes. Es un Luco. Es un Luco. Dice Rudy Ubreira. Comérselo con la boca y no una comida. Ya ustedes entendieron. No sean tan brutos tampoco. En República Dominicana es un Luco. Dice Rudy Ubreira. Mierda. Está... Dice Oliver. Dice que deschupe en la mazolca. Más o menos ahí los muchachos también entendieron. Entonces dice... Dice Rudy Ubreira. Ustedes saben que si soy directo, el baneo también es directo. Por eso no lo hago así. Entonces viene Rudy Ubreira y dice... No, ese nombre está muy fuerte. Luco está muy fuerte. Dame un Luco. Mierda. Dice Rudy Ubreira. No, 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 no. Dame un Mameluco. No, no, no. Dice Rudy Ubreira. Ese nombre. Ese nombre no me gusta. Dice Rudy Ubreira. No, no, no. Vamos a hacer variaciones. Vamos a darle con la A y vamos a darle con la E. Para los más despistados, como hizo con Lucy. Solamente que el de Lucy le quedó fácil. La hija de Sylvie. Lu por Ludius. Y sí por Sylvie. Lu, sí. Para los ignorantes que dicen que el nombre es Rudy Ubreira y que eso es una mala traducción. Que siguen cuánta vaina. Podrá ser una mala traducción o lo que a ustedes le dé la gana. Pero el nombre que escribió el autor es Ludius. Y dejó varias pistas para que ustedes lo entendieran. Como ese. El nombre de la niña es Lucy. Y el nombre de la hija de Roxy lo deciden de esa manera. Viene Ludius y dice... Oye, como yo me llamo Ludius y tú Roxy y Luco y esos nombres así como que no pegan. Vamos a buscar un par de vocal y un par de combinaciones. Si es varón, le vamos a poner loro. Si es varón, se va a llamar loro. Y si es hembra, se va a llamar Lara. Ese está más razonable, dice Rudy. Está más razonable ese, Lara. Si es varón, loro. Y si es hembra, Lara. ¿Está decidido? Está decidido. Se va a llamar sí en Ranoa, dice Roxy. Lo que usted diga, mi patrón. Mi papá. Eso es. Ese día se pusieron de acuerdo los muchachos y le dejaron el nombre. Rudy Ubreira, señores, había mejorado la armadura. La armadura de combate también estaba lista. Era algo muy pesado. Un problema que tenían que resolver. Cliff había iniciado ya con los tratamientos de Orsted para quitarle la maldición. Ya Orsted se había puesto en mano de Cliff para que Cliff bregara con su maldición. Para ver si se la quita y la gente puede conocer a Orsted desde otra manera. Después de ese día, pasan las famosas dos semanas. Y llega el día, señores, donde Ariel Anemo y Asura reúne a su equipo. ¿Quién estaba en el team? En el team, Ariel. Ariel, Silfy y las secretarias que habían hecho los mandados en el manga número 77, 76, que fue la que investigaron el pasado de Linaliz. Ese era el equipo que tenía Ariel. Eso sí, eso sí. Cuando Ariel anunció que se iba de la ciudad y que iba a combatir por el reino de Asura, salieron los carniceros, los vendedores de pollo, los del supermercado, salieron los bodegueros, salieron los vendedores de chicharrones, los que arreglaban los zapatos, salieron, señores, los vendedores de víveres, salió todo el mundo a despedirse de Ariel. Y Rudy dijo, wow, Ariel al fin, lo del chat, o sea, también salieron los del chat, salieron los de los videos, salieron los de TikTok, salieron los de YouTube, salió todo el mundo a despedirse de Ariel. Wow, Ariel, qué grande, señores. Ariel Anemoi Asura, según Rudy Ugreira, había cumplido la misión. Se iba de Saria, pero sin duda había logrado su misión de volverse la influencer, la TikToker, la YouTuber, más grande de Saria. Todo el mundo quería a Ariel Anemoi Asura y había logrado, señores, hacer los contactos. Es así, señores, como Rudy Ugreira, Gislem, Eris, Roxy se queda porque está embarazada, Silphi, Luke, Ariel y su orquesta salen a la batalla por el reino de Asura. Y así termina el tomo 16 y esta conversación de hoy, donde yo solamente, humildemente, le pregunto a usted, o la paramos o la seguimos. Gracias.